Estamos de retorno y algo que estamos viendo y le hacemos seguimiento porque ha tenido un impacto muy importante y también hay que aclarar en algunos aspectos, es el tema del etanol, por ejemplo, en el país. Porque Bolivia, usted recuerde, el 1 de noviembre ha ingresado a esta era de los biocombustibles y hemos conocido las características. Hoy vamos a hablar de ello porque ya se acerca también la comercialización de Cuchabamba, la comercialización y la paz de este producto que usted también lo va a poder encontrar. Está con nosotros el ingeniero Norton Torres, director técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Nebriela, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Mire, ¿cómo está evaluando en estos dos departamentos que comenzó ya Santa Cruz y Tarija? Sí, tú bien lo decías, el 1 de noviembre el Estado plurinacional entra a la nueva era de los biocombustibles, ¿no? Y hemos lanzado este carburante en lo que es la ciudad de Santa Cruz y una semana después ya lo hemos lanzado en el departamento de Tarija con el mismo impacto que ha tenido en Santa Cruz, ¿no? afluencia de transporte público, transporte privado a las estaciones de servicio para conocer este carburante y los volúmenes en el tiempo han ido creciendo tanto en Santa Cruz como en Tarija. Y de hecho, los beneficios, yo recuerdo cuando nos explicaba, ¿no? La potencialidad que tiene son importantes y había un dato que nos llamaba la atención, tanto un vehículo del 68, que creo que era el más antiguo, ¿no? de los que utilizaba como uno tan moderno como el 2019, puede cargar y utilizar este combustible. Sí, aclarar, algunas personas que se consideran analistas o evaluadores han salido a medios de prensa y han indicado de que este combustible no debería ser cargado por determinados modelos, determinados vehículos. También hemos recibido el ataque de algunos fake news, entiendo que se llaman, haciendo mala propaganda a este carburante. Hoy salió una noticia que decía que este carburante iba a reemplazar la gasolina especial en el departamento de Tarija. Y todos esos son falsos comentarios, malas noticias, mala propaganda que se le quiere hacer a un combustible que ya ha superado el millón de litros, que ya ha sido superado en su carga por más de 30 mil vehículos, ¿no? Que tiene un gran impacto tanto en Santa Cruz como en Tarija y que la aceptación día a día va creciendo. ¿Por quiénes? Tú bien lo decías, por vehículos del 68, del 70, del 74 tenemos vehículos y así sucesivamente. Claro que la mayor cantidad de vehículos que han cargado este carburante son los vehículos de última generación, ¿no? Pero eso también obedece a que el parque vehicular en el país, por las políticas del Estado, se han ido renovando y tenemos vehículos, pues, más modernos que lo que teníamos en tiempos atrás. Cuando empezamos a hablar de tener un combustible más, y le digo por la aclaración que como ANH tuvieron que hacer hoy por lo de Tarija, ¿no? Que se va a reemplazar y no se va a encontrar. Ustedes, como ANH, realizan también el control, la fiscalización del mismo y se garantiza que en todo el país se van a mantener la gasolina especial y se va a aumentar más bien este superetanol, así lo estoy entendiendo, ingeniero. La oferta de gasolina especial y de gasolina premium está garantizada en cuanto a volumen. La oferta de gasolina especial y gasolina premium está garantizada en cuanto a calidad. Y la oferta de gasolina especial y gasolina premium está garantizada en cuanto a precio. No se va a variar. No se modifica nada. No se modifica nada, ¿no? Y es más, si se requeriría de mayores volúmenes para gasolina especial, nuestras refinerías han sido adecuadas para el efecto y tenemos la posibilidad de poder incrementar nosotros los volúmenes que exija la población, el transporte público-privado. Pero también hemos puesto para que aquel vehículo que quiera optar por una gasolina con un mayor octanaje, que es este Super Etanol 92, tenga esa posibilidad de poder adquirirlo, de poder comprarlo. O una persona que tiene un vehículo y siempre ha estado con la gasolina especial, pueda hacer la prueba con este carburante y ver los beneficios para el motor, en la potencia, para el rendimiento kilómetro-litro. Entonces, es una oferta que lanza el Estado Plurinacional, a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos, la NH y el PFB, para satisfacer la demanda y las necesidades de la población. ¿Tiene más beneficios esta, la Super Etanol 92? Sí, definitivamente. Al tener un compuesto de aditivo de origen vegetal, así, que sea más amigable con el medio ambiente, que emita una menor emisión del CO2, lo cual definitivamente le da un mayor tiempo de vida útil al vehículo, al motor. Y en cuanto a lo que es la potencia y el rendimiento kilómetro-litro, bueno, pues, hace que se tenga un mayor rendimiento. Y por eso el crecimiento que hemos tenido, crecimiento sostenible y exponencial de la demanda que estamos teniendo en este producto en Santa Cruz y en Tarija. ¿Qué proyección tienen como Agencia Nacional de Hidrocarburos con la Super Etanol? Sí, proyecciones varias, ¿no? Desde lo económico, en el sector propio, por ejemplo, nosotros tenemos una proyección, hoy estamos con más de 30 estaciones de servicio. Una vez que se lance este combustible en los departamentos de La Paz y de Cochabamba, esperamos llegar a un número superior a las 120 estaciones de servicio en el eje troncal Máster, hija. Sí, esperamos llegar a un 20% del consumo diario de lo que es las gasolinas en el país. Esperamos llegar a bajar en niveles importantes la subvención. Entonces, son bastantes los objetivos que se tienen en el sector, que tienen las instituciones del sector ante la puesta de este carburante. Seguramente, un periodo de evaluación de 10 días nos da estos escenarios, que nosotros felices y agradecidos a la población por la respuesta que hemos tenido, pero un análisis más serio lo vamos a realizar como NH hasta fin de mes. Y ya ha estado el director ejecutivo de la NH a los 10 días informando los datos. Seguramente, en fin de mes vamos a hacer el mismo análisis y vamos a convocar a la prensa también. Se va a sumar Cochabamba-Santa Cruz. ¿Cuánto Cochabamba? ¿Cuántos surtidores más o menos ya se tiene previsto? ¿Cuánto en La Paz? Perdón, La Paz y Cochabamba, le decía. ¿Cuántos en La Paz? ¿Aquí también hay interés? Sí, sí, más bien. Los surtidores, una vez que han realizado la adecuación, han solicitado la licencia de operaciones, la misma se está emitiendo para el departamento de Cochabamba y La Paz. Mañana se emiten para Cochabamba. En Cochabamba ya tenemos 20 solicitudes, y en La Paz son 17 solicitudes que tenemos para autorizar. Entre mañana y la semana que viene se autorizan estas, se está afinando detalles de la logística para ya, antes de fin de mes, lanzar este combustible en Cochabamba y en La Paz. Antes de fin de mes vamos a venir, vamos a hacerles la invitación, o los vamos a llevar a ustedes para que nos acompañen en este lanzamiento. Vamos a estar atentos, Ingeniero, es importante conocer aquello. Para ir cerrando, ¿a quiénes nos están viendo? ¿a quiénes están pensando? Están acá en La Paz y dicen, sí, yo estoy esperando. Al adquirir este combustible, este Super Etano 92, voy también cuidando y manteniendo el vehículo. Así lo, el mismo motor, ¿tiene más potencialidad de lo que me decía al inicio, Ingeniero? Sí, sí, varios. ¿Qué gano yo al utilizar este combustible? Varios sectores dentro del rubro automotriz, esos vehículos que realizan competencias, han estado llamando a la NH y pidiendo en qué estación van a vender, dónde tengo que ir a comprar, cuándo van a lanzar. Y llaman y preguntan y averiguan, porque tienen el interés de justamente consumir esta Super Etanol 92, que son 92 octanos, mayor a nuestra gasolina especial que tiene 85 octanos. Y los beneficios, ellos ya lo conocen, han hablado mucho en la prensa, algunos mecánicos se han informado, es bueno reiterarlos, ¿no? O sea, esta gasolina tiene en su componente un aditivo de origen vegetal, el cual hace que el motor tenga una mayor vida útil, que la emisión de gases al medio ambiente sea menor contaminante, se emite menor CO2, y definitivamente da mayor potencia, mayor rendimiento a los vehículos, y hasta se economiza en el bolsillo, ¿no? Porque lo que compraban con 100 bolivianos, ahora van a comprar con 100 bolivianos, tal vez unos litros menos, pero van a tener mayor rendimiento en cuanto al kilometraje del vehículo que vayan recorriendo. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. No, más bien gracias a ti y saluda a toda la población. Siempre bienvenido. Ahí tiene la opción, estamos muy atentos entonces ya a la comercialización de la Super Etanol en Cochabamba y también en La Paz.